Bienvenidos a una nueva entrega del Baquedano Central. Mi nombre es Catalina Igor y hoy queremos agradecer a todos nuestros suscriptores y miembros de nuestras redes por habernos acompañado en este gran proceso, por escucharnos y siempre dar a conocer su opinión. Muchas gracias y vamos ahora a continuación con esta nueva información. Y es que en el marco del primer cambio de gabinete, el presidente Gabriel Boric insistió en el proceso constituyente que seguirá su curso, dijo. Un proceso que de acuerdo a Camila Vallejo sería simple visito de entrada con elección democrática de integrantes y paridad. Un acuerdo que será nuevamente gestado en cuatro paredes blindadas, buscando perpetuar una herida autoinfligida, entregándose y de paso entregándonos a todos los chilenos a las garras de un extremismo ideológico que busca seguir en el poder de la única forma que sabe hacerlo, de manera totalitaria. Y en esto hay que ser precisos. El artículo 142, inciso final de esta constitución, dice Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente constitución. Ese fue el acuerdo. Eso fue lo que significó este plebiscito. Ahora, cualquier nuevo proceso será un nuevo acuerdo político y que esta vez no será plebiscitado. Mientras tanto, el Partido Republicano ha sido el único hasta el momento que ha respaldado a la ciudadanía y ya aseguró que no estarán para ninguna circunstancia que involucre una propuesta de un nuevo proceso constituyente. Por su parte, desde Chile Vamos, que recordemos incluye a Renovación Nacional, a la UDI y Evópolis, aseguraron que por el momento no asistirán a la reunión que tendrá lugar este martes en La Moneda. Sin embargo, respaldaron estar a favor de una buena y nueva constitución. Lo anterior se suma a la creciente preocupación de los chilenos por los desorbitados gastos que ha significado este proceso, que mantiene hasta el día de hoy al país con un endeudamiento público que supera los 100.000 millones de dólares. Y de acuerdo a los últimos registros de la Secretaría Administrativa de la Convención, a Chile le costó 68.000 millones de pesos financiar la Convención Constitucional. El resultado fue nulo, más desprestigio a la política, incertidumbre económica, crisis social, que a la vez trajo consigo mayor delincuencia, un avance profundo del terrorismo, del narcotráfico, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿cuánto más endeudado pretende dejarnos este gobierno y quienes respalden este nuevo acuerdo que el pueblo de Chile ni siquiera pidió? Y por otro lado, ¿qué acuerdo se puede siquiera pensar poder lograr con un gobierno en el que renuncia un subsecretario interior a los 20 minutos de ser nombrado? Y que guarda ahora en sus filas a Carolina Toá, con juicio de cuentas vigente por más de 340 millones de pesos, y a Ana Lía Uriarte, asesora en el caso Cabal. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó, te recordamos que puedes suscribirte a nuestra red de miembros en el link que te dejamos a continuación. Las noticias al alcance de un clic. Síguenos en redes sociales y haz tu aporte en el siguiente link. Somos noticias en el Baqueano Central.